Buscando en el desván un casete sin grabar Encontré sin querer tu fotografía dedicada atrás Con un corazón, con tu frase más bella Para ti con amor, y no pude evitar Una lágrima que cayó por mi cara y al abrir la ventana se voló Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y la tarde se fue y seguí en el balcón Quizá por soledad, quizá por emoción Y me puse a escribir esta triste canción Que el viento llevará Para ti con amor Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Yo nací para amarla Viento, tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor, otro amor Y el tiempo en mi distancia Que la quiero mucho más que ayer Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y hoy descubrí al ver su fotografía